La Secretaría de Emergencia Nacional busca evitar que los damnificados por las inundaciones vuelvan a las zonas ribereñas. Ante los pronósticos de intensas lluvias, se trabaja con municipios y gobernaciones. Según datos oficiales, aproximadamente 17.000 familias evacuaron las zonas ribereñas en Asunción, asentándose en improvisadas casas este año. Cada familia recibió como mínimo 8 puntales, 6 terciadas y 12 chapas. Se estima que el 70% ha vuelto a sus lugares de origen muy cerca del río. Esto implicaría una nueva y millonaria asistencia si dichos lugares vuelven a inundarse. Y te puedo dar un ejemplo, si hay un municipio que gestione sus riesgos, tal vez pueda quitar una ordenanza que no permita el asentamiento de personas en el lecho de cauces hídricos. Lo que va a permitir evitar que estas familias en algún momento queden inundadas como efecto del crecimiento del nivel de estos cauces. ¿Generá un gasto? Claro que genera un gasto posterior, pero no va a tener ningún gasto quitando una ordenanza que pueda prohibir el asentamiento de esas familias. Para una reacción más eficaz y rápida ante situaciones de crisis, Emergencia Nacional habilitó puestos de comando en 5 puntos. En el Chaco, Villarrica, San Juan Bautista, Santa Rosa de la Guarag y Asunción.